continuamos nuevamente grabando miren ahora la situación a medida que pasa el tiempo se va poniendo más blanco más nieve sobre los carros observen bien ya podemos ver huellas sobre la nieve según pasan las personas pues van dejando la huella miren la mata como se ve ahora a medida que pasan ahora más blanco se va colocando se va tornando la nieve son las dosis 57 de la mañana a mediodía y mire cómo está cayendo esa nieve son las dosis 57 de la mañana a mediodía y mire cómo está cayendo esa nieve o sea que aproximadamente tiene ya una hora y pico continuaremos más adelante para que vean el proceso de esta nieve la primera nevada se dice que ya hace como 40 años que no había caído nieve tan temprano o sea en octubre no había caído tanta nieve así o había se había precipitado con anticipación hace 40 años que no existía eso la menor